Hola muy buenas bandas y bienvenidos con un nuevo video En esta ocasión les traigo el Sonic Runner Este juego yo pregunté, bueno más bien le pregunté a un compa de que juego me recomendaba traer al canal Y me dijo de este, de este juego lo podemos traer como serie Quiero ver que tanto apoyo le dan porque la neta a mi me está gustando un chingo Yo lo probé y pasé el primer mundo, pasé el segundo mundo y puta madre O sea, se suponía que solo lo iba a probar para ver si me gustaba y traerlo al canal Pero la neta me encantó Así que el tutorial lo vamos a omitir y vamos a ver que rollo, vamos a ver que onda con la historia No leí nada de la historia, nada más me dediqué a jugar y dice Sonic, ¿me oyes? Hola Tails, me alegra oírte Sonic, necesito tu ayuda Eh, que, no sé, dice interferencia, secuestrado a todos los animales Estamos todos en pelic ¿Dónde estás? Parte izquierda, son islas No, se perdió una conexión Esto no pinta bien, será mejor que vaya a ver que ocurre Ok, entonces banda vamos a darle al primer mundito Aquí vamos a jugar con Sonic, vamos a poder jugar con personajes diferentes Y ahorita es un, es un video de prueba Dependiendo el apoyo que ustedes le den y vean que les gusta Lo iré trayendo o a lo mejor lo traeré muy poquito Así que dice, llega a la meta para terminar el nivel Las estrellas que consigues durante la carrera solo las recibirás al llegar a la meta Sale y vale Entonces vamos a empezar con este juego Ya saben que es un juego de Sonic Donde, para ser sinceros, me gusta mucho Es un juego de paga, cuesta 59 varitos mexicanos En la tienda de Google Play Pero quien quiera, pónganmelo acá abajo en las zonas de los comentarios Y se lo traigo completamente gratis Pero bueno, lo que les quiero decir es que el juego me está, me gustó mucho Me está gustando mucho Las gráficas se me hacen también muy chidas Y dice, para que vale, para que vale, ajá se dice El muelle del salto Si saltas sobre el muelle de salto llegarás a zonas elevadas Ok, es como parte del tutorial Aunque no es el tutorial así que vamos a tocar Y wow, vamos Tenemos que ganar este, como se llaman, anillos Como se podía decir, rim, si, anillos Y con esto vamos a poder mejorar a nuestros personajes Así que miren, es el primer mundo Lo hicimos super chido, felicitaciones Y recogimos los 130 moneditas Bueno, en total recogí 220 Así que vamos a darle en siguiente Y vamos a ver que tal Porque la neta este juego está de poca madre Así que vamos al nivel 2 Les quiero decir que después se va complicando Pero bueno, dice No encuentro traes por ninguna parte Y rechar un vistazo a esa aldea Tal vez sus habitantes sepan algo, vale Aquí dice que tenemos que derrotar a 15 personajes Para poder completar las 3 estrellas Y dice, toca para ver la información del personaje, vale Dice, información de Sonic Cuando juegues con un personaje de tipo velocidad Podrás realizar saltos triples La habilidad de equipo Hero Activa los efectos de imán e invisibilidad Por tiempo limitado Vamos a subirlo de nivel Para que los efectos de invisibilidad Aumenten 2.5 segundos Y vamos a darle en jugar La neta banda Es un juego súper súper recomendadísimo Yo se lo recomiendo Yo no sabía de este juego Bueno, más bien sí sabía de este juego Pero nunca, nunca me había llamado la atención Hasta que un compa en el canal me lo recomendó Y como leo todos sus comentarios La neta decidí descargarlo Decidí checarlo Y está de poca madre Así que vamos a ver qué rollo El ring en acelerador Saler a tu personaje Y te da los rings Al pasar por él Sale y vale Pero aquí no tenemos que agarrar Digamos los rings Solo tenemos que vencer A esos A esos mostritos Ya sabemos que cuando chocamos Con uno Automáticamente rebotamos Así que vamos Y lo que les quiero decir Es que Hay zonas Donde la neta Como que tus ojos No pueden llegar a ver Todo lo que pasa Porque el condenado Va muy rápido Pero eso es después Por el momento Es como Esto está como sencillito Son los primeros niveles Es para ver la capacidad Del juego La neta a mi Me está gustando bastante Y go Vamos a agarrar todo esto Porque Hay según yo Varios personajes Hay muchos personajes También por los Por los cuales Desbloquear Yo llegué hasta El rojito El de los puños Pero ya no supe Que rollo Con los demás personajes Si se tienen que comprar O se van a ir desbloqueando Pero bueno Mientras no nos preocupemos Por eso Y también preguntarles Si ustedes ya lo jugaron Y si lo jugaron Ya lo completaron Sus opiniones Acerca de este juego ¿Vale? Así que Aquí dice Derrotamos a 15 enemiguitos A 15 Tortuguitas Bueno Como catarinas Y vamos a darle El nivel 3 Y dice Hola colegas ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien ha visto a un zorro Con dos colas? Pío Pío Que estuvo aquí Pero que salió corriendo Hacia una escalofrente luz Y estremecedor ruido Que surgieron a lo lejos Espero Que deje algo de acción Para Sonic Ah entonces Si estuvo ahí Pero se fue Toca para elegir objetos Toca para ver la descripción De cada objeto Atrae los rings Ok vamos a comprar este Y vamos a darle en jugar Entonces banda Al momento de iniciar cada nivel Vamos a poder elegir Algunos power ups Para el nivel Y se toca el botón de activar Para que los rings Se vengan contigo Yeah Entonces Eso está chido Cuestan Si no me recuerdo Costaron 250 Entonces También hay que Hay que checar Si los invertimos ahí Ahorita el nivel Para poder pasar Las tres estrellas No es derrotar A los enemigos Sino agarrar El mayor número De anillitos Así que dice Que los anillos Están por arriba Vámonos por arriba Y go Vamos Uno Dos Agarramos este Y listo Con permiso Hasta el momento El juego Les digo Que está Super chingón Ya hemos conseguido Las dos estrellas ¿Verdad? Y estos cambios Como de escena O de juego Me gustan mucho No sé que tienen Pero en cualquier juego Diría Ay no mames Ya quiero jugar Se me hizo lento Pero aquí como que Disfruto ver mucho Mucho estos cambios De lugar Lo único malo Que no me gusta Es que digamos Cuando estoy en este nivel Todo el nivel Es así azulito Como en el mar Y cuando estoy con tiles En el desierto Porque es en el desierto Spoiler Este Es todo amarillo Entonces como que Me hubiese gustado Que los niveles Pudieras Pudieras tener Como cambios de clima Cambios de lugar Bueno eso no sé En un futuro Si se puede hacer O a lo mejor En niveles En niveles después Se pueda Y dice ¿Para qué vale El panel de salto? Toca en el momento exacto Para impulsarte En el panel de salto Y llegar a zonas elevadas Sal y vale Entonces Supongo que es Cuando estemos Hasta el final Aquí Ah que chido Vamos Entonces Para eso nos sirve El super salto Y como les digo Eso me hubiese gustado Que hubiese niveles Donde Estuvieras en diferentes mundos Yo no sé Si en niveles Después o en niveles futuros Llegue a pasar eso Pero eso estuviera super cool ¿Vale? Así que este video Anda no sé De cuánto va a durar No sé Cuánto me tardaré Pero dice Sonic Wow parece que explotó Una bomba Pero cuál es la razón Por la que esos robots Tratan de limpiar todo Seguro intentan Ocultar algo Ok Toca para elegir un colega A ver Vamos a ver la descripción Aumenta la duración De los objetos Impulsadores Para personajes De tipo velocidad Lo vamos a equipar Y Ah miren Aquí hay como dos Pero yo tengo el que es Ah si miren Aquí anda con nosotros El Soniccito Entonces aquí tenemos Que eliminar estos compas Sale y vale Son poquitos Ah no son 20 Los que tenemos que eliminar Vamos a ver Trataré De completar Digamos este Los niveles Con el mayor número De estrellas Pero si no puedo Ahí wey Agarremos este Y listo Pero si no puedo A la primera Pues ya los haré Fuera de cámara Ahí se me peló uno eh Porque me hice un brinco Que no tenía que hacerlo Pero bueno Ya llevamos 10 Ya como sea conseguimos Una estrella Y como les digo No sé que tanto va a durar Este video No sé si dure media hora Si derrotemos Al primer jefe De este mundo O solo sea un videito Un poquito más cortito Porque la neta No sé que tanto apoyo Le den Según yo Solo son 4 mundos O sea que La neta No sé cuánto dure Cada mundo En completarlo Porque si no duraría mucho Estaría chido Como traer nada más 4 videos Y pun Acabamos el juego Diablos No leí la información Pero esta cosa sirve Para lanzar a Sonic En la dirección Correcta Diablos Ah ya ya Completé las 3 estrellas No me había dado cuenta Vamos Cuidado 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 Porque Se me hace que si pierdo Según yo Que si pierdo Los rings Que llevo acumulados Ya no me los llevo Al final del nivel O sea Digamos si pierdo ahorita O si choco Los rings se me eliminan Y si agarro 2 Son con los que acabo el nivel Digamos con 2 Con 10 Ahorita acabé con 600 y pico Lo hemos completado Vamos a darle En siguiente En siguiente En siguiente Y vamos a aventarnos El nivel 5 No sé si podríamos derrotar Al doctor Pero dice Pío Pío No te preocupes amigo Este es el pan de cada día Para un héroe como yo Pero que paso Los llevaron a un lugar siniestro Para convertirlos en robots Es horrible Ok Entonces miren Aquí no vamos a poder completar Las 3 estrellas Porque necesitamos recoger 700 monedas Pero con un personaje distinto Que por el momento No tenemos desbloqueado Así que aunque lo hagamos Súper bien en este nivel Lo máximo que podemos aspirar Son a las 2 estrellas Pero a veces aquí Como en este nivel Se contrapone Porque nos piden Bastantes rings Y también nos piden Derrotar a los monstruitos Pero hay veces Que en el nivel Tienes que ir por un camino Si te vas Por el camino de los rings O de los monstruitos Pero dice El marcador de estrella Guarda tu ring Para que no los pierdas Pero ten cuidado Sin rings Eres vulnerable Ah ok Entonces digamos Que si ahorita Ya los pierdo Porque choco A partir Digamos Acabo mi nivel Si llega uno De esos chat points Con los que llegue A ese chat point Así que No se si me explique Pero ya como sea Dije algo Vamos Vamos a ver que rollo Porque rings Y monstruos He agarrado muy poquitos Como les digo Estos cambios Me maman Me encantan Como se ven Miren Podemos ver a Sonic Bien relajado Y la neta Esto me esta gustando mucho Vamos a agarrar Ya nos faltan Poquitas monedas Todavia falta mucho Y si se fijan Bien banda Aqui ya esta un poquito Mas rapido El Sonic Ya se Ay wey Ya se puso loco Vamos Vamos Yo a veces Yo digo No manches Yo siempre Digo Ay wey A los que juegan Geometry Dash Yo no se La neta Yo no se como sus ojos Pueden llegar a ver Lo que hay que hacer En un futuro Osea si yo viendo el video La neta Ni les entiendo Lo que hacen Ahora esos vatos Que estan jugando Imaginense Vamos Ya consegui Minimo una estrella Vamos a ver Si puedo conseguir Las dos A mi se me hace Que no O me tenia que ir Por arriba Diablo Seguramente voy a estar Como Ah no Listo Si Listo Ay wey Disculpen Que no hable mucho Nada mas que este juego Se me hace que En muchos niveles Voy a estar bien callado Porque Se complican Lo hemos logrado Yeah El ultimo no lo pudimos hacer Asi que ese era Ese era obvio Que no lo íbamos a hacer Mas tarde lo califico Ahora vamos a ir Al nivel 6 Tengo que saber De donde salieron Esos robots Aja Aqui hay huellas Vamos A donde llevan A donde nos llevan O algo asi No leí lo ultimo Aqui tenemos que derrotar A enemiguitos Nos dan un tiempo Y podemos Tener una estrella Desde 20 20 enemigos derrotados Entonces Dice Completa los objetivos Antes de que se agote El tiempo La carrera se acaba Si el tiempo se agota El congela tiempo Detendra la cuenta Atras por unos Que? Segundos? Por unos instantes? Asi que tenemos que Eliminar A 25 enemiguitos Y mientras Pues vamos a agarrar Moneditas Entonces va a haber Congela tiempos Dice Recoge los objetos especiales Para hacer Que el nivel extra Comience Al terminar la carrera Ah Entonces vamos a poder Hacer el nivel extra Despues de cada carrera Ahi agarre un congela tiempo Dice que por Dice que por arriba Son los Es el dinero Pero yo no Yo no ando en busca Del dinero Yo ando en busca De enemigos Vamos Por que no me salen Canijos Venganse No huyan de mi Cobardes Vamos 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 Entonces Al agarrar ese Como bonus Ya tengo un nivel extra Entonces vamos a ver Que tal esta Bueno yo ya se como esta Y los que lo jugaron Ya saben Pero para las personas Que no saben No todavía Todavía yo no se que rollo Asi que Vamos a agarrar esto Como que no me han salido Muchos enemigos No Miren aqui hay dos Listo Salgan enemigos Y ahi me comio uno Vamos Disculpen que este callado Hay unos niveles Banda Que estan super chidos Que como que Digamos Que el nivel Hay como una Como si fuera carrera Digamos que hay como una Ah pues es un nivel Banda Osea para que sepan Es un nivel Y ese nivel Lo tienes que repetir El circuito Como dos o tres veces Para poder agarrar Todas las monedas O para poder cumplir El objetivo Digamos como si ahorita Ya acabara La primera vuelta Y regreso Y todas las monedas Que no agarre O todos los enemigos Que no elimine Los puedo volver a Los puedo volver a derrotar Pero si me acuerdo bien Donde estaban Y todas esas cosas Osea Ay vale madres Para andar hablando La neta el juego Esta como que bien hecho A mi si me gusto Yo casi Ay wey Yo casi fan de Sonic No soy Pero la neta este juego Si me Si me pareció Se me hace a mi como un A lo mejor y me equivoco Pero como el Super Mario Run Pero un poquito mejor A mi me gusto mas Este que el Run Yo compre el Super Mario Run Y la neta Muy poquito lo he jugado Lo subi Ay wey que pedo Lo subi al canal Como serie Pero tambien No fue muy apoyada Y yo Desde ese dia Que lo subi al canal Como serie Diablos Ya nunca Nunca mas lo jugue Y no lo pienso jugar No me gusto Para ser sinceros No me gusto mucho No se a ustedes Si les gusto Aparte estaba bien carito Creo lo compre en 150 O algo asi Solo porque me llamo la atencion Y me dejo muy decepcionado Y este juego Si me esta gustando mas Se me hace mas entretenido Las graficas se me hacen mejor Los niveles se me hacen mejor hechos Y es como de este estilo Donde Donde los tienes que volver Y volver Y volver a pasar Y miren Estamos en el nivel extra Recoge todos los rings Que puedas Toca Y manten Para ir arriba Suelta y manten Bueno suelta Para ir abajo Sale Entonces Tocando El sonic se eleva Ve agarrando las moneditas Que valgan por 10 Agarra todo esto Todo esto Pum 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 Nice Vamos Ya llevamos ahorita Como unos 15 minutitos De gameplay Yo se que Mucha banda No se queda Ni siquiera Los 10 minutitos Pero Vamos a eliminar Al doctor En este nivel Diablos No leí lo que Decía ese compa Pero ustedes Si le ponen pausa Podían leer la historia Seguramente era una como Ah ya se donde esta Este Tales O algo asi Lo que les decía Nivel de bucle En los niveles de bucle Hay que dar varias vueltas Antes de llegar a la meta Ya llegue a la meta Para terminar el nivel Las estrellas que consigas Durante la carrera Son las que recibiras Al llegar a la meta Entonces como les digo Banda Aqui vamos a Tener que reiniciar Como Como que la carrera Asi que agarremos esto Todo esto Y observen A mi lo que yo siempre hago O al menos hice Cuando jugue este jueguito Es siempre en la primera carrera Irme por arriba Osea No se Me gusta irme por arriba En la primera Y en la segunda Ya por Por Abajito Vamos 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 A veces el Sonic Le mete un poquito Mas de velocidad No mames Ahi esta Disculpe Disculpen la groseria Es que No quiero irme por abajito Agarramos todo esto Ahorita nos conviene Porque Tenemos el iman Y agarramos Agarramos Varias Este Varias estrellitas Si se fijan bien Ahorita ya hice bastantes Entonces en la siguiente vuelta Lo mas seguro Es que si complete Las tres estrellas Todavia no voy a cantar victoria Pero minimo dos Si me aviento Entonces recuerden que Nivel extra Para agarrar mas moneditas Y nos vamos a ir por abajito Vamos 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 Echale Echale Sonic Uno Dos Ahí vamos Ahí la llevamos Ahí hay varias monedas Pero pues Hace rato no las pude agarrar Y listo Ya completamos Las tres estrellitas Asi que la cosa Nada mas es de acabar el nivel Este nivel no estuvo tan dificil Pero hay unos que son De bucle de cuatro Entonces tienes que andar Pensando bien en que zona hiciste Digamos la carrera anterior Digamos de Ah yo me subí por arriba Pero después por arriba O arriba por abajo O sea esta super complicado La neta si esta un poquito dificil Pero por el momento son Las carreras Iniciales Diablos Se me fueron Esos diez rings Asi que vamos a agarrar Vamos Vamos Sonic Sonic La neta como que siento Que esta muy bien pulido Este juego Las graficas me gustan mucho Estan como que muy detalladitas Vamos a darle click Le vamos a dar en siguiente Y cuantos niveles Para Nos faltan para el doctor Este Otro Y ahora si llegamos Contra el doctor Asi que dice Que mala pata Hice sonar la alarma Y ahora todo se lleno de robots Debo pasar Como sea Tenemos que aquí Que derrotar a 45 O conseguir 1400 moneditas Vamos a subir de nivel A este compa Y nada mas Lo subimos de nivel Asi que vamos a echarle Y tenemos que conseguir monedas O derrotar a varios enemigos Vale Uno Dos A veces los niveles Que son como este De conseguir monedas Yo no se Que es lo que hay que hacer Porque muchas veces Si se pueden conseguir Las dos estrellas En una sola vez Pero despues El juego se complica mucho Y yo casi siempre soy No se ustedes como sean Y ojala ponganmelo Aca en la zona En los comentarios Es de que a mi Yo por lo siempre que voy Es por arriba Y por las monedas Ya despues los enemigos Pero lo que mas me importa Son las monedas Es asi como yo completo Mis niveles Pero vamos a ver que tal Vuelta 10 10 moneditas Y ahi la llevamos Ahi la llevamos Ahorita tenemos Ah no tenemos por un momento El de El de atrello rins Asi que vamonos De este lado Aunque este nivel Esta como que mucho Que para completar Los dos a la vez Vamos a ver si se puede Porque si se fijan bien Los monitos estan Diablos Nos caimos La primera vez Yo voy a pagar Obviamente 400 No 100 este 100 rins Pues para poder continuar Si se dan cuenta Pero fue por menso Porque hice un salto Donde no tenia que hacer el salto Agarremos Agarra Agarra Vamos Listo Ahi disculpen Disculpen que este callado Ahi la llevamos Llevamos mitad de carrera Y todavia como que no siento Ninguno Ninguna estrella tan cerca Como que si ya estoy Mas de la mitad Pero todavia Todavia falta Andale por andar viendo Cuanto iba de porcentaje Echale 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 Go Pero si se fijan bien Como que los niveles Como comparten mucho eh Unos son como Como que Muy repetidos Entonces como que Te puedes ir acostumbrando O acordando Que hiciste en esa zona Vamos 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 Diablos Aqui como que esta Como que esta tranquilo Ay wey Por que no Si llevaba como que Fuerza para Para atropellar Esos monstruitos Pero bueno Listo Miren ya derrotea Los 45 Vamos a ver Si podemos completar El de recoger Todas las monedas A ver A ver A ver Aqui me voy a ir Por arriba Diablos 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 Ah que la fregada Agarra monedas Agarra monedas A ver Me voy a ir por arriba Ah no Pues ya lo completé No me di cuenta En que momento Completé El de las monedas Ah que su madre Go 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 Y miren solo Según aquí Completé con 19 Monedas Pero no creo Porque al final Seguramente Llegó un checkpoint Donde hice Cambio de monedas O a lo mejor no Así que vamos a agarrar El bonus Aunque el bonus A veces me desespera Osea esta como que Chido que gane Mas monedas Pero como que Hay un bonus En cada fin De cada carrera Es como estresante Este bonus Debería ser un poquito Mas Un poquito mas Estricto Digamos que apareciera De vez en cuando Consigue 5000 rings Y si mira Obtuve 1529 Vamos a darle Porque Quiero derrotar Al doctor En este nivel Así que Nos vamos al 9 Y el nivel 10 Y el nivel 11 Los haré aparte Dice Hola Tais Que sorpresa Como llegaste aquí Hola pues Estaba patrullando En la isla Cuando de repente Hubo un gran destello Y me desmayé Los animales Me hablaron del destello Que era No me acuerdo Lo único Es ver la cara De Eggman Cuando llegué Después me encerró Y me obligó A arreglarme Una extraña máquina Que tipo de máquina Pues no lo sé A ciencia cierta Pero creo que se trata De algún tipo De teletransportador Que puede enviar robots A cualquier parte Diablo Entonces El doctor está haciendo Un desmadre Este nivel Es de recolectar monedas Así que hay que echarle coco Son puras monedas Aquí es lo que nos importa Aquí no es Que de bucle Vamos a echarle Agarra Y Vamos Vamos La neta Este juego Se ve muy No sé Se ve muy chido Las gráficas Me gustaron mucho Y la jugabilidad Está a todo dar Ay wey Si se dan cuenta Había perdido Pero como que Sonic Dijo No mames Como que voy empezando No quiero perder Y pum Que se para Agarremos Vamos 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 Lo padre Es que a veces Hay señalizaciones Donde te dicen Por qué son a ir Dependiendo Lo que busques O sea Eso está como que chido En el juego Uno Dos Tres Uno Dos Lo malo Es que Los rings Obtenidos En el bonus Ah si es de bucle Si es de bucle Porque eso no me fui Banda Por la de arriba Verdad Ah ya ni me acuerdo No creo Al inicio Se me hace que me fui Por abajo Y después por arriba Entonces les digo Que Ah que la de bonus Eso no hace Este digamos No suma los rings Al nivel oficial Si era por arriba Bueno me fui por arriba Me estoy yendo por arriba Al cabo son varias Este Ay wey Si Hay como que repetirlo Varias veces Ahorita me voy Por abajo Pero Pero si se dan cuenta No brinque Entonces Ay ya ya estoy bien Confundido La neta Vamos Vamos Ah pero ya lo logré Ya logré las tres estrellas Ya logré las quinientas Setenta Ay que pendejo Para andar viendo Las quinientas setenta rings Hay que tener cuidado Porque ahorita soy vulnerable Tengo que agarrar Mínimo un ring Para tener una vida más Con cuidadito Con cuidadito Y era por abajo Verdad Que bueno Que bueno Que agarré un ring Antes de morir O sea antes de caer Vamos Echale papi Y de ahí Era por arriba O era por abajo No era por abajo Pero ahora si Ahora si brincaba Verdad A ver Era por abajo Y brincaba Ah pues casi Les podría decir Que lo más seguro Es que completamos Ay que pendejo Ahí no debía haber brincado Completamos la mayoría De los rings Vamos a liberar extra Y vamos contra Ese canijo Para darle en su madre Go Sube 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 Echale 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 Este juego La neta Les digo Esta de maravilla Y esta muy bien adaptado Para celular Por fin Hasta que hacen un juego Que es de paga Donde ya no tienes que andar Con micro compras O que no son tan necesarias Vamos a darle En siguiente Y ahora si Vamos contra el enemigo De los enemigos Contra el doctor Echman A ver Que historia Aparece Es hora de hacer Picadillo al cobarde Ja 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 No digas tonterías Bicho veloz Echman te aplastara En abrir Y cerrar De ojos Recoge 160 moneditas Derrota al jefe En 100 segundos Y gana Sin daños Fuck Vamos a ver Que rollo Con el de sin daños Ese se me hace Que va a ser El más difícil Esquiva los Ataques Y salta sobre Echman Cuando te ataque Sale y vale Echame papacito Yo voy a seguir Agarrando los anillos A ver Que me vas a echar Echame Pero a una hermana Ay wey Miren No 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 Ya quería perder No Vamos a reiniciar El nivel Última vez Reintentar Le damos que si Porque Quiero tratar De completar El de que no me dañe Con ustedes De que lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Pero lo quiero hacer Aquí con ustedes A ver que tal Vente papacito Diablos No ya Ya valió Madre Es que todavía Todavía no le calculo bien Pero bueno Vamos a tratar De que me pegue Aunque sea una vez A ver Echame una de tus pinches Pinchos Todos objetos Eso Eso Es que debo de estar callado A ver Déjate venir Órale Papacito Vente 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 Cámara Cámara canijo Cámara canijo Como que Como que Como que me guste Más que lance Estas cosas Que los misiles ¿Eh? Listo Échale papi Ya estás A dos toques ¿Eh? Échale Ay wey Miren Si nada más Fue el primer Llegué que me dio ¿Eh? Listo Ya conseguí La primera estrella Y ya me falta Derrotarlo Nada más Que se venga Rapidito Avientame tus cositas Échale con ganas Vamos Vamos Y ya valiste Coco Ya sabes Wow Derrota al jefe En 100 segunditos Nivel completado Y vamos a ver Que aparece de historia Felicitaciones Corre 10 mil metros Corredor de maratón Siguiente Eres un engreído Casi destruyes Mi preciado portal Y ahora Te destruirá Tiegma Esta vez no Atrápame si puedes Oh no El portal se está derrumbando Debemos ir tras Eggman Pase lo que pase Y Chinga su madre Sonic Vámonos Sonic ¿Me oyes? ¿Cuántos dedos ves? Por lo visto Te diste un buen golpe Mientras viajabas por el portal Oh Tails Estoy bien Solo un poco mareado Ni siquiera puedes ponerte en pie Sonic Descansa mientras yo eche un vistazo Por aquí cerca Felicitaciones Conseguiste a Tails Aceptar Ganaste un premio Tails O Mochao Y aquí ya es el nuevo nivel Banda Pero no vamos a checar Nada de estos pinches niveles Hasta ver su apoyo Recuerda darle nuevamente arriba Comenta Suscríbete Y dime que tal te está gustando el nivel Mira aquí es el desierto Tenemos a la lava Y tenemos al cielo Si se dan cuenta Solo son cuatro mundos Así que si ustedes quieren Nos los pasamos completo Así que Sin más que decir Hasta la próxima Bye